Campanas en la distancia, un eco del pasado Cada canción que escucho, suena nuestro legado Intento sonreír, pero vuelvo a caer Mi vida sin ella, ya no sé cómo hacer Y al final solo en casa la vida se va Recuerdo sus besos, su risa ya no está La tristeza se aferra, inunda mi ser Busco la esperanza, no la puedo ver No la puedo ver No la puedo ver Miro al cielo oscuro, busco alguna señal Pero solo hallo, hallo sombras En mi soledad total Cada rincón de esta casa, su esencia retuve Sus fotos en la pared, mi corazón las inscrio Las estrellas no brillan, el cielo perdió su luz Y en el eco del viento, escucho su voz en un susurro En el sillón donde juntos nos sentábamos a soñar Ya no hay más suspiros ni promesas a contar En esta vida sin ella, me pierdo sin razón Cada línea escrita un trozo de corazón Las leo despacio Entre sollozos y fe Intento recordar a cada te quiero que se fue Miro al espejo Miro al espejo El silencio me ahoga Susurra mi nombre el viento Susurra mi nombre el viento Pero su abrazo se esfuma La luna en el cielo testigo de mi dolor Entre sollozos y fe Intento recordar a cada te quiero que se fue Miro al espejo